¡Suscríbete al canal! Espero que les estén gustando Y denle su corte Motívense Suscríbanse al canal aquí abajo Cesar Music Se suscriben Y le dan el corte Activen la campanita Y eso Y me dejan un like y un comentario Ya En Instagram igual hermano Me pueden seguir como Cesar Music Con X al final hermano Me escriben ahí Si quieren escribirme Y Yo les contesto cuando pueda hermano Cuando tengo el tiempecito ahí Les voy y les contesto Y eso Así que Vamos a ver que pasa hoy día hermano Y A ver espérenme un segundito ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale de aquí? No Después Ya Eso fue un minuto de rabia Que me están golpeando la puerta hermano Aquí afuera A ver espérenme 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 Ya 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 Fue Vamos a ver que pasa con esto hermano Ahora si Esto es un free Dice Hansi Tolms Hansi Tolms Bueno Yo soy mi analfabeto Y Vamos a ver que pasa Ya Espero que el logo le ponga bueno Si no van a llorar las penas del infierno Dale tu corte Perro ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje tú le darías a la juventud? Para que no termine En que es un lugar como es Es verdad Que estudia un pollo Que trabaje Que cambie el derecho No se lleven detrás Ya Este logo le está dando el corte Porque tiene un video Meo casero Así se empieza hermano Así la gente le da el corte Con videos caseros Si vos nunca tuviste un video casero No soy de real hermano Mi mai me dijo Hijo cuídate en el camino Que las malas decisiones Pueden cambiar tu destino Hay muchas tentaciones Y a veces no medimos Las consecuencias de los errores Que cometimos La calle está mala Y no trae cosas buenas No querrás que en una sala Te den una condena Tu familia te ama Tu madre y tu nena Y si a ti te pasa algo Ellas morirán de pena Mejor deja los problemas Y aléjate de lampa Que tarde o temprano Puedes caer en la trampa Oh hermano Oh este logo le pone bueno Tiene inmenso tema hermano Le da el corte a este logo ¿De donde salió este logo? Ya sigamos viendo hermano También ese sistema Que muchas veces te tranca Rescata este mensaje Aunque yo no sea una paloma blanca Yo ya perdí la cuenta De todos mis tropiezos Tengo amigos en el cielo Y otros que están presos Yo lo único que quiero Es que tú te alejes de eso Porque no es bonito hermano Pasar por este suceso Esos son los brothers Que valen la pena hermano Los hermanos Que te dan Te hacen un tema Y te dan un mensaje En el tema Esos locos Valen caleta la pena Wean Si hermano Valen caleta la pena Porque esos locos Le dan el corte O no mi gente Le dan el corte No le dan el corte Esos locos Que traigan un mensaje En los temas Son los hueones Más sólidos Que hay en el mundo Ya Sigamos La calle no deja nada Pierdes tu vida O tu libertad Y esa es la verdad Sufres tú Y sufres tu familia La calle no deja nada Pierdes tu vida O tu libertad Y esa es la verdad Sufres tú Y sufres tu familia Sufres tú Y sufres tu familia Pa' ganar hermano To' el color del mundo Yo Jachito LMS Aquí dejándole un mensaje corazón Pa' que tomen conciencia Pa' que toda la gente Los caros chicos Grupo ahora hermano Tomen conciencia Porque los errores Traen consecuencias Y ya no hay vuelta atrás Después de que las cosas Están ellas Están ellas Están ellas Eso hermano Bacán Weón Este loquito Me hizo el día hermano Bacán Se merece Un aplauso hermano Este loco Le da el color Hansito Así se llama Así se llama Free Hansito 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 Va a ganar hermano Yo este loco Lo rescataría Bueno Tiene inmenso tema Y eso Se acabó A pesar de que era un tema Que hacían Ven Yo siempre le digo A los cabros hermano Si no necesitáis Tener una Una tremenda Weón Producción De videoclip Weón Weón Así Que te cobran 500 lucas Por un video No necesitáis Un video Culeo tan caro Si con una cámara Culeo Hasta con el teléfono Weón Vos te grabáis Mientras el tema Sea bueno Hermano Le vais a darle Todo el color Del mundo O no Mientras el tema Sea pegajoso O le de el corte Vos vayas a romperla Hermano Que el video Sea la guaya Más penca que haya Eso Ya Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa No olvides suscribirse Al canal hermano Ahí Cesa Music Pa 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 Se suscriben Activan la campanita Hermano Le dan todo el color Del mundo Y se motivan ahí Y comparten las reacciones Ya En Instagram Igual hermano Me puedes seguir Como Cesa Music Y yo de repente Les contesto Es que yo soy Meo weón Nada hermano De repente Me habla la gente Estoy 3-4 días Y no puedo pescar El teléfono Si está tranquilo Contestando los mensajes Porque todos me hablan Pero mándenme un mensaje En cualquier momento Yo les voy a contestar Igual Porque siempre contesto Pero me demoro Un poquito 2-3 días De repente Pero contesto Así que eso Instagram Y Youtube Hermano Váyanse Suscriben Me siguen Activan la campanita Y le dan su corte Ya Estamos Te lo dijo Cesa Music En la casa Perra Una vez más Aquí nos vamos Nos fuimos Nos largamos Y hasta la próxima Maldita sea Chao Biteto ¡Gracias!